Ya estamos en conteo regresivo para el Super Bowl este domingo en Los Ángeles. Se espera que unas 150 mil personas disfruten de esta gran fiesta del fútbol americano. Hoy estuvo allí el Secretario de Seguridad Nacional supervisando el operativo de vigilancia y protección. Enrique Quiabra de Telemundo Los Ángeles nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Enrique, cuéntanos. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el Secretario Alejandro Mallorca se estuvo en el centro de convenciones de aquí de Los Ángeles. Ahí confirmó que no hay ninguna amenaza creíble de un posible ataque durante las celebraciones de este próximo Super Bowl y que agentes federales van a estar desplegados en toda la región apoyando a los policías locales. Las autoridades garantizan que habrá miles de agentes uniformados y en cubiernos cubriendo cada ángulo de la máxima fiesta del fútbol americano. La buena noticia es que estamos listos en Los Ángeles, en Inglewood, en todas partes de esta experiencia. Hay tantos profesionales de orden público y seguridad pública que han estado trabajando juntos por más de un año para prepararse para este evento. Las autoridades afirman que el mayor reto es lo grande de aquí del Sofa Stadium, lo que ha requerido vigilancia extra y planeación adicional. Y reiteran la prohibición de volar drones a 30 millas de este estadio. Quienes lo hagan podrían enfrentar fuertes penalidades. De esta forma avanzan los preparativos para el Super Bowl, que usted va a poder ver por primera vez aquí en Telemundo, en vivo en español. Así que no se lo puede perder este próximo domingo 13, comenzando a las 5 de la tarde, hora del Este. Dos aquí en el Pacífico, desde Los Ángeles, California. Es el evento deportivo más grande aquí en Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel mundial. Vanessa, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.